Y la Armada Nacional y Corporinoquia y también algunos organismos de socorro y la Comunidad General lograron rescatar una tonina que se encontraba atrapada más exactamente en la vereda del Barrancones, allí a orillas del río Arauca. Los infantes lograron sacarla y llevarla hasta el sector de Montserrat. Un delfín rosado que había quedado atrapado debido al bajo nivel del río Arauca y se encontraba en riesgo de muerte, fue auxiliado por personal de la Armada de Colombia, que lo trasladó a bordo de una unidad fluvial junto a miembros de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia, y la Universidad Nacional de Colombia a una zona del río con mayor caudal. El delfín permanecía varado en un sector cercano a la vereda Barrancones del municipio de Arauca, en el que los niveles del caudal han disminuido más de lo normal. Debido a la temporada de verano, la comunidad informó a la Armada de Colombia y a Corporinoquia, quienes se desplazaron hasta el lugar en compañía de funcionarios de la Universidad Nacional de Colombia. En el lugar, realizaron la valoración del animal encontrándolo en buen estado de salud, por lo cual se procedió a trasladarlo a bordo de una embarcación del Batallón Fluvial de Infantería Marina nº 52 de la Armada de Colombia, con todas las medidas y cuidados necesarios para salvaguardar su vida hasta un lugar cercano de la vereda Monserrate del municipio de Arauca, donde fue liberado exitosamente. Primero de todo contarle a la comunidad que ya tenemos al delfín rosado, a la Antonina, ya logramos su extracción del río donde estaba encallada. Hay que darle las gracias, pues primeramente a la comunidad que alertó, al diputado Juan Cuenza, al mayor Páramo, que fue la persona quien ayudó a la coordinación y que todo esto sea posible, también aquí al parcero que está desde temprano lidiando con el animal, a la gente de la corporación y nada, gracias a todos los que estuvieron pendientes, decirles que acá tenemos pues el delfín en óptimas condiciones. Esta especie de mamífero es conocido científicamente como Inia geofresis y tonina en el oriente del país. Tiene presencia no solo en Colombia, sino también en Bolívar, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la ha catalogado en peligro de extinción. Esta es la segunda especie rescatada en lo corrido del año debido a que se encontraba en condiciones de riesgo similar. El otro delfín fue liberado existosamente en aguas del río Meta. La Armada de Colombia, a través del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 52, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y la Universidad Nacional de Colombia, logró la recuperación de un delfín rosado, más conocido en el oriente colombiano con el nombre de Tonina, el cual se encontraba varado en aguas de poca profundidad del río Arauca. Bajo los protocolos de seguridad y conservando la vida de este espécimen en vía de extinción, este animal fue trasladado a bordo de nuestras unidades fluviales hasta un sector que nos permitió observar todas las garantías para que este animal retornara a su hábitat natural. La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Oriente, ratifica su compromiso con la conservación y protección del medio ambiente, desarrollando operaciones que protegen la flora y la fauna de nuestro país. La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Oriente, ratifica su compromiso con la conservación y protección del medio ambiente, desarrollando operaciones que protejan la fauna y la flora del país.